Música Nuevamente, buenas tardes maestros y maestras, bienvenidos a la videoconferencia de la semana número 2 del módulo 3 Google para la educación, perteneciente al diplomado de la aplicación de herramientas virtuales para la gestión y desarrollo de la educación impartido por SINADEP 60. SINADEP sección 60. A continuación vamos a mostrar los contenidos y la calendarización que veremos la sesión del día de hoy. El contenido de esta semana consta en ver documentos, hojas de cálculo, presentaciones, calendario de Google. Entonces, continuamos con la presentación del profesor Cuauhtémoc con hojas de cálculo, documentos y presentaciones. Adelante, profesor Cuauhtémoc. ¿Qué tal compañeras maestras y maestros? Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, que son los documentos de Google, hojas de cálculo y presentaciones de Google. El primer comentario que les hago es observación. Cotidianamente, nosotros cuando escuchamos la palabra documentos, hacemos alusión o internamente nos estamos refiriendo a un documento que haya sido creado ya sea en Word, ya sea en Excel, ya sea en PDF o demás. En el caso de Google, él le nombra documentos a aquellos que son similares a lo que vienen siendo Word de Microsoft. De la misma manera, las presentaciones de Google, la palabra presentación la toma tal cual, o sea, porque es un programa especializado para realizar presentaciones, que viene siendo el equivalente de PowerPoint de Microsoft. Entonces, cuando escuchemos la palabra documentos, en el caso de Google, nos estamos refiriendo a ese editor de texto, que es el similar a Word de Microsoft. Bueno, vamos a iniciar. Primero, voy a hacer uso de una ventana. Recuerden que siempre voy a acceder a ella a través de una ventana en modo incógnito, de manera adecuada a la información que quiero hacer. Vamos a la página de Google. Voy a iniciar sesión. Voy a introducir mis datos. Y bueno, la foto de perfil ha cambiado, quiere decir que ya estoy dentro de mi cuenta. Y me voy al ícono de aplicaciones de Google y voy a buscar documentos. En este caso, yo ya los tengo en la parte superior de dichas aplicaciones porque son las que uso de manera recurrente. De esas aplicaciones, lo de mayor uso es la foto de Google. El Gmail, el Meet, documentos, hojas de calco, presentaciones, el Rayo. Es decir, ustedes, si no han hecho aquella modificación, van a encontrar documentos por la parte central. Entonces, si lo usan de manera recurrente, lo pueden mover simplemente haciendo un clic sobre él, sostenido, es decir, sin soltar el mouse. Y lo pueden ubicar donde ustedes crean pertinente. Vamos a ingresar a los documentos de Google. Bueno, ya me encuentro en esta página. Bueno, yo creo que las primeras, voy a iniciar manejando algunas ventajas de los documentos de Google. Primeramente, pues son software, no requerimos comprar un software, como es en el caso de Microsoft, para poder trabajar en él. Aquí tenemos algunos documentos que he creado. Voy a mostrarles aquí algunas plantillas que tenemos en el caso de Microsoft ya predeterminadas para hacer folletos, para hacer... Terminadas precisamente para hacer folletos, para hacer algún documento, alguna nota de clase o demás. O precisamente un documento que ya tengamos previamente editado. Aquí, en esta parte, cabe señalar que, así como lo vimos cuando se dio el uso del Drive, nos dimos cuenta que podemos cargar archivos ya editados previamente en Microsoft Word. O viceversa, un documento que creemos de manera directa en la plataforma de Google, podemos descargarlo a nuestro computador. Bueno, vamos a iniciar ya en el tema, ahora sí entrando en materia. Una de las ventajas que tenemos con Microsoft, tenemos diversas herramientas. Voy a explicar solo alguna de ellas, ya que en el módulo 1, pues vimos lo que es ofimática, y bueno, se dio de manera más extensa el uso precisamente de Word, que en este caso es un similar. Me voy a la ventana de herramientas, y me voy a la línea de comandos de dictado por voz. Creo que es una aplicación interesante para nuestra labor docente. Entonces voy a explicarla. Aquí, en la parte izquierda, se me puso el icono de micrófono, donde dice, haz clic para hablar. Le voy a dar clic, se pondrá en color rojo. Damos la autorización del micrófono, empezará a escribirlo. Estamos haciendo una prueba del uso de la herramienta del micrófono por voz. Esto es una herramienta muy útil, ya que nos sirve para hacer un dictado cuando tenemos textos muy extensos, o cuando no podemos usar nuestras manos para poder teclear. Voy a desactivar el micrófono, creo que con esto es suficiente para explicar el uso del micrófono. Como se dan cuenta, compañeros, todo lo que estuve hablando y que captó el micrófono, pues lo escribió de manera directa en el editor de textos. Creo que es una herramienta muy útil, que nos puede llegar a servir en un momento dado. Obviamente, puede ser que tenga algunos detalles que habrá que ajustar, donde consideremos pertinente. Por ejemplo, aquí tiene una mayúscula, que a lo mejor yo considero que no debe de ser mayúscula. Eficiencia muy alta, de arriba del 90%, por lo cual creo que nos será muy útil. Otra ventaja que tenemos con los documentos de Google, como ya lo explicó mi compañero Marcos en la sesión pasada, todos los documentos que creemos a través de la plataforma se van almacenando de manera directa en el drive, en el drive de nuestra cuenta. Aquí voy a escribir cualquier cosa y en esta parte, en esta parte donde estoy señalando con el puntero del mouse, se darán cuenta que empieza a guardarse de manera automática. Es decir, no tenemos que preocuparnos por un guardado. Voy a aprovechar para darle un nombre a mi archivo. En esta parte de la esquina superior izquierda, vamos a ponerle prueba, prueba de documentos. Así se llama mi archivo, prueba de documentos. Entonces, es otra de las ventajas que tenemos con el uso de la aplicación de documentos de Google. Google, aquí, como ya comenté, es gratuito. Entonces, dicen, bueno, ¿cuál es la ganancia entonces para el diseñador de estas aplicaciones? Pues la ganancia, una de ellas que visualizan los creadores de este tipo de aplicaciones, es que al almacenarse de manera automática, al crear nosotros documentos a través de sus aplicaciones y guardarse de manera automática en el DAI, pues vamos a requerir en un momento dado de mayor espacio, de mayor espacio en nuestro DAI y tendremos que a lo mejor comprar mayor espacio y ahí es donde ven el negocio, entre otras cosas donde el negocio es muy grande. Otra aplicación muy interesante en el uso de documentos es el poder compartir un documento para fines de poder editar de manera colectiva. Voy a subir un documento, voy a cargar un documento desde mi computador, un documento que ya previamente he editado en Microsoft Word y sirve de que vemos la forma de cómo cargarlo y cómo se hace la adecuación en documentos de Word. Nos vamos a archivo, le ponemos en, vámonos a mi cuenta, vámonos al DAI, voy a cargar para que de una vez tenga yo activo el DAI, que también le voy a estar dando un uso didáctico para mostrarle su funcionamiento. Con botón derecho, arriba de mi unidad, vamos a cargar un archivo. Un archivo, vamos a darle en escritorio. Bueno, aquí tengo un archivo que le llamé XX, aquí lo tenemos. Lo voy a cargar. Les comentaba, este archivo que estamos visualizando en pantalla, lo cargué desde mi laptop, es decir, es un archivo que fue editado en Microsoft Word, lo cargué a mi drive y bueno, ya lo pude abrir por fin. En la columna izquierda de esta tabla, tenemos una propuesta de redacción de cierto artículo, en este caso de la Secretaría de Educación Pública. En la parte derecha tenemos una redacción que propone la parte de la representación sindical. Esto es para darles a entender la forma de cómo podemos interactuar para crear un documento de manera colectiva y consensar acuerdos en un momento dado. Aquí, esta columna de la parte derecha fue construido de manera colectiva, pero en un mismo espacio físico, a través de un mismo dispositivo electrónico, en este caso una laptop, pero, reitero, en un mismo espacio físico. Y más en estos tiempos de pandemia y demás, pues no es muy adecuado hacer ese tipo de reuniones de manera colegiada para armar un trabajo, ¿no? Entonces, en este caso se pueden hacer herramientas virtuales, como es el caso, y ahí es la importancia de que lo podemos utilizar en nuestra vida profesional, no solo con nuestros alumnos, sino de manera... Voy a compartir este archivo para ver cómo pudiéramos construir una propuesta de manera colectiva, pero en forma virtual. Le voy a dar compartir. Ya me parece nuevamente que la conexión es inestable, pero bueno, espero que se escuche bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, lo escuchamos, profe Cuauhtémoc. Perfecto. Miren, se abrió una ventana emergente, donde me aparecen dos formas de compartir. Dos formas de compartir. Una, a través de la parte superior, de agregar la cuenta, la cuenta de una persona o un grupo de personas a la cual deseamos compartir el documento. En la parte de abajo nos dice obtener un vínculo. Ahí, precisamente, podemos crear un vínculo, copiar el vínculo y compartirlo. Y quien tenga... Bueno, ahorita paso a explicar esa parte. Damos clic sobre ese vínculo y nos dará algunas preferencias para acceder al archivo. Aquí, en este engrane que tenemos en esta esquina superior derecha de esta ventana emergente, damos clic y nos abre otra ventanita con dos casillas. En la casilla superior nos dice, los editores pueden cambiar permisos y compartir. Aquí yo sugiero, ahora sí que dependiendo del trabajo que vayamos a construir, pues, inhabilitarla. ¿Por qué? Porque dice, los editores pueden cambiar permisos y compartir. Es decir, si nosotros damos este derecho o esta atribución, pues, la persona con la que nosotros compartamos, a su vez, también puede compartir el archivo. Pero ahí nosotros no nos vamos a enterar de con quién se compartió el archivo. O sea, no vamos a saber con quién tiene acceso a esa información. En algunas ocasiones de difusión, precisamente, pues, yo creo que es lo deseable. Y pudiéramos compartirlo, pues, para que se difunda masivamente. Pero en algunas ocasiones, pues, es información restringida a ciertas personas, a cierto grupo. Y, pues, habría que inhabilitar esta casilla. En la casilla inferior, dice, los lectores y comentaristas pueden ver la opción para descargar, imprimir y copiar. Creo que es una atribución que le daríamos que eficientaría los trabajos. Y sería importante dejarla. Regresamos a la ventana anterior. Voy a agregar a una persona. En este caso, voy a agregar a una persona, a otra cuenta más bien, voy a agregar a otra cuenta, de la cual yo también tengo acceso a esa cuenta. ¿Para qué? Para que visualicemos de manera didáctica, visualicemos ahorita aquí en la pantalla, cómo visualiza la otra persona a la que compartimos. Y cuando haga sus comentarios, cómo visualizamos nosotros como propietarios del documento. Entonces, voy a poner una cuenta que se llama, que creé, que se llama Sinadet Pruebas. Y se me abre una ventana donde dice, enviar notificaciones a las personas. Aquí es muy importante dejar activa esta casilla. ¿Por qué? Si nosotros inhabilitamos esta casilla, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros compartamos el archivo? Este archivo, efectivamente, se va a compartir en el drive de la persona. En este caso, se llama Sinadet 60 Pruebas, con la que deseemos compartir. Pero no le enviará una notificación a su correo electrónico. Y ya ven que las notificaciones son instantáneas. Entonces, le llegará al drive, pero solo se dará cuenta que tiene un archivo compartido hasta que vaya a su drive. Y pues yo creo que muchos no ingresamos muy comúnmente o de manera pronta a nuestro drive. De tal manera que probablemente cuando nos demos cuenta de que tenemos un archivo compartido, pues ya perdió vigencia las aportaciones que podemos realizar. Entonces, enviar una notificación nos permitirá que de manera instantánea le envíe un correo electrónico. Generalmente, todos tenemos activadas las notificaciones del Gmail en nuestro dispositivo electrónico, nuestro dispositivo móvil. Y pues nos enteraremos de manera inmediata. Voy a inhabilitar esta casilla para que vean cómo funciona. Esta forma de compartir nos da también tres atribuciones que podemos darle, tres privilegios a la hora de compartir este archivo. Como lector, como comentarista o como editor. Vamos a ponerle en el modo de lector. Nos vemos él. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Adelante. ¿Podría ampliar un poco su pantalla, por favor? ¿Cómo? Si puede ampliar un poco su pantalla, es que se ve muy pequeño. Gracias. Sí, en este caso, al ser una ventana emergente, no la puedo ampliar, maestra. Esta de acá no la puedo ampliar porque es una ventana emergente ya preconfigurada. Ahora, miren, entonces, recuerden que los videos de las sesiones quedan grabados. Entonces, en un momento dado, pues podemos repetir, ¿no? Pueden reproducir el video y seguir, ¿no? Entonces, vamos a compartir este documento. Pero, no, no se puede abrir, no se puede ampliar la pantalla emergente, pero sí puede darle un zoom, un control más, así directo, y va a ser más grande lo que está proyectando. Si le da un control más, va a ser más grande lo que está proyectando. ¿Qué cree que no me da, eh? Ah, ya, ya está. Ahí está. Sí, así está bien. Ya, profe, ya se ve bien. Adelante. Fíjense en la importancia. Todos somos aprendices en algún momento de la vida, y más claro, ni el agua. Entonces, vamos a agregar aquí a esta parte. Voy a dar los privilegios de lector, y sin enviar una notificación. ¿Está bien? Entonces, nota. Con el regio de lector, y sin enviar una notificación. Lo voy a compartir. Y voy a, voy a, voy a visualizar. Supongo que el inverso es control menos, ¿no? Digo, la lógica diría esa parte, y creo que sí funcionó. Bueno, ¿cómo lo vería el compañero con el que compartimos ese documento? Vámonos a, voy a abrir otra ventana. Voy a acceder a la cuenta de la persona con la que compartí el documento. SINADEP, 60 pruebas. Hoy. Ya está. ¿Cómo nos damos cuenta que activamos otra cuenta? Aquí en el ícono, en la imagen de perfil, precisamente, visualizamos que ya está activa otra cuenta. Vámonos a, nos podemos ir al drive, o nos podemos ir al correo. Me voy a ir al correo, primeramente, para checar que efectivamente no tenemos ninguna notificación. Recordemos que dimos los privilegios, bueno, en modo lector, pero sin notificación. Entonces, aquí visualizamos que no tenemos ningún correo electrónico que hable acerca de que tiene un archivo compartido, de archivo XX, se llama, y pues no tenemos ninguna notificación. Ahora vamos al drive, para visualizar que debe de tener ahí el archivo compartido, precisamente. Vamos a esperar a que se cargue. Miren, aquí tenemos el archivo XX, que precisamente es aquel que compartimos. Lo vamos a abrir. Recordando que le dimos privilegio de lector únicamente. Bueno, aquí tenemos el documento. Aquí tenemos el documento compartido. Y voy a dar clic sobre el texto del archivo, pero no me permite, estoy tecleando algo, y pues no me permite hacer nada más que leerlo. ¿Por qué? Porque le dimos esos atributos a la forma de compartir. Si por alguna cuestión, a lo mejor no queríamos darle el privilegio de lector, sino de editor o de comentarista, pero no pudimos hacerlo, y a lo mejor nuestro compañero en ese momento detectamos que está activo, otra función que tenemos dentro de la plataforma de documentos de Google, es poder interactuar. Es decir, tenemos un chat de manera directa, para no irnos a nuestro WhatsApp aparte, usando otra aplicación, y empezar a escribir. En esta parte, aquí donde se ve el puntero, está la imagen del que envió el documento, y le podemos dar mostrar chat. Entonces, aquí ya le puedo escribir, pues algún comentario, le voy a escribir, me compartiste, documento, ya ven la palabra archivo, nuestro archivo con privilegios de lector, favor de poner como editor, ¿vale? Y lo enviamos. Entonces, es otra aplicación que, otra función que nos da, esta aplicación de poder, de poder interactuar, a través de un chat, dentro de mismo, de esta misma aplicación. Bueno, vamos a cerrar el documento. Vamos a, el documento original, el documento del propietario, como verificamos, con la foto de perfil, de, la cuenta. Vamos a, a compartir nuevamente, pero ahora, vamos a, nuevamente vamos a compartirlo, a través de, de agregar a, a una persona. Vamos a enviarle una notificación, ahora vamos a enviarle una notificación, vamos a poner, comparto, archivo, archivo, para su análisis, y aportaciones. Pero ahora le voy a poner, el privilegio, de comentarista. Ya vimos como lector, ahora como comentarista. Le ponemos enviar. Trato de ir un poco lento, para que, se visualice precisamente, cómo lo ve, con la persona que compartimos, y cómo lo vemos nosotros, que somos propietarios del documento. Vámonos al correo electrónico, de la persona, con la cual compartimos el documento. Cómo lo visualizamos, en esta parte, tenemos la, la, la imagen de perfil de la cuenta. Recuerden que es de la persona, con la cual compartimos. Aquí tenemos un, correo electrónico, precisamente, del, del archivo que compartimos. Vamos a abrirlo. Y precisamente, está el mensaje, donde dice, comparto archivo, para su análisis y aportaciones. Entonces, ya verificamos, que efectivamente, al activar la casilla, nos envía una notificación, al correo electrónico, de la persona, con la cual compartimos. Lo cual, de manera directa, podemos verlo. Nos vamos al drive, de la persona. Nuevamente, verificamos, que sea la cuenta, de la persona que compartimos. Y, abrimos el documento. Recordemos, que ahora le dimos, eh, privilegios, de, comentarista. Incluso, por aquí, dice, accediste como sin adet. O sea, es decir, como se da cuenta, la máquina que estamos trabajando, con cuentas diferentes, y distintas, pues me dice, estás accediendo, como, con tal cuenta. Creo que por aquí, ya lo visualizan mejor. Recuerden, que ahora, le dimos, privilegios, de, comentarista. Entonces, vamos a, agregar, en la columna, de la izquierda. Voy a, empezar a, a darle, algunas observaciones, que se encuentran, en la columna, de la derecha. donde dice, vacante. Y aquí, ponemos nuestro comentario, conforme, al, artículo, 19, de este, reglamento. Vale. Y otra observación, que, que pusimos aquí, lo de candidato. Ah, no queremos que sea candidato, sino que directamente, pase a tener, la propiedad, en este caso, de, de esa plaza en cuestión. Entonces, eh, sombreo, la, la parte de candidato, ahí le voy a poner, suprimir. Y, automáticamente, me pone una, una línea centrada, donde da la indicación, de que eliminar esa parte. Y, por aquí dice, que muera o renuncie. Se escucha muy, muy feo. Entonces, le ponemos mejor, que se elimine. Y, nosotros le ponemos, mejor, que cause, que cause, eh, baja definitiva. Baja definitiva. ¿Vale? Obviamente, tendrá mayores beneficios, que cause en baja definitiva, porque no, no nada más, será que muera o renuncie, sino que se jubile, tenga discapacidad total y permanente, y otras cuestiones, ¿no? Entonces, le da mayores ventajas al trabajador. Bueno, entonces, ya vimos cómo podemos hacer esos comentarios, dentro de, de, de un documento, de manera virtual. Ahora, voy a regresar, al documento del propietario. ¿Cómo lo está visualizando el propietario? Aquí, la persona con la que compartimos el documento, pues, ya le está haciendo algunos, algunas modificaciones. Pero, ¿cómo lo ve el propietario? Voy al documento del propietario, que aquí lo tengo abierto. Nos damos cuenta que es el propietario, por la imagen de, de perfil, del, del, de la cuenta. Uy. Y, aquí tenemos, cómo lo visualiza, el propietario. ¿Vale? Entonces, va quedando de la forma como está en la columna derecha, pero de una manera, interactuando de una manera virtual, sin necesidad de que sea, de forma presencial, y pues tendremos los mismos resultados. Así lo visualiza. Pero, aparte, le dimos, solo atribuciones, de comentarista. Por lo cual, eh, eh, queda todavía, asombreado, queda todavía con la línea intermedia, en la cual, eh, no forma todavía parte del documento. Aquí en la, en la parte derecha, eh, tenemos, esos comentarios que se realizaron, precisamente. Y, nos da dos opciones. Nosotros, recuerden que estamos, en el documento del propietario. Aquí está la imagen del propietario. y el propietario se da cuenta que ya le hicieron observaciones con la persona que compartió. Y le da, para poder rechazar esa sugerencia, o para poder aceptarla. O para poder aceptarla. eh, vamos a aceptarla y a ver qué sucede. Al aceptarla, lo que va a suceder es que ya va a dejar de ser comentario y formará parte del cuerpo del documento. Voy a aceptarla. y se dan cuenta, ya deja de estar sombreado en color, eh, rosita. eh, y forma parte del cuerpo del programa. Por ahí hicimos otra, otra, otra observación. Vamos a rechazarla, que sería lo de candidato A. La voy a rechazar. Al rechazarla, lo que va a aparecer, se, se quita el comentario, se quita la línea intermedia. Y, eh, y entonces eso quiere decir que rechazamos precisamente ese comentario, por lo cual ya no hay debate, porque ya fue analizado, ya fue observada, y fue, y fue desechada, ¿no? Entonces, le voy a dar una X. Y precisamente, no le, le hace caso omiso y, y deja la palabra. Candidato A. Ocuparla. Eh, porque fue rechazada su sugerencia. Tenemos otra, otro comentario, donde dice, muera o renuncie. Aquí voy a aceptarla. Al darle aceptarla, como aquí le estoy sugeriendo que se suprima, automáticamente va a quedar suprimido, esta, este comentario, y pasará a ser parte ya del cuerpo, esa, esa eliminación de, de esa línea. Le voy a dar aceptada, y efectivamente, ya, ya, ya quedó lo de, muera o renuncie, sino que cause baja definitiva. Bueno, esa es otra forma de compartir, como comentarista. Vamos a compartir nuevamente el mismo archivo, con la misma persona a través de su, de su cuenta. Pero vamos a darle una atribución, la tercera, que es la de editor, y vamos a enviarle, eh, te doy, atribuciones de, editor, para, 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 que, tus, observaciones, formen, parte, del, documento. ¿Vale? Entonces, le estoy dando atribuciones de, de, de editor. Obviamente, yo al compartir con esas atribuciones de editor, es porque quiero que, que ya no, que ya no tan solo me observe, sino que ya, lo que ponga, forme parte del cuerpo del documento. Ya no, ya no le estoy poniendo que le ponga un comentario. No, no, no. Ya lo que tú consideres, yo te tengo la confianza, y edítalo. Entonces, le pongo enviar, recordemos, atribuciones de editor, con un mensajito, una notificación, y, enviar. Vámonos al, al, a la cuenta de la persona con la que enviamos. Aquí vemos la, la imagen. Es su correo electrónico de la persona que enviamos. Nos regresamos para ver los correos. Y aquí tiene un mensaje. Tiene una notificación. Que dice, te doy atribuciones de editor, para que tus observaciones, formen parte del documento. Correcto. ya al ver esa notificación, yo me voy a mi drive, de la persona con la que compartimos, y, veo el documento que está compartido, lo abro. Lo abrimos. y, pues yo doy, doy un clic sobre el cuerpo del documento, y pues sin problemas, puedo, puedo ir sobre él, y entonces, puedo empezar a editar. Puedo empezar a editar, porque tengo esa atribución. Puedo, editar, ya que me, cuando se dieron, esa, atribución. ¿Vale? Entonces, como se dan cuenta, puedo hacerle, edición de manera directa, hacerle lo que quiera el documento, ya que me dieron, esa atribución. Voy a poner por aquí, un 1111. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo ve la persona, propietaria del documento? Aquí nos damos cuenta, que es la propietaria del documento. Pues, ve solamente los cambios. Ve los cambios que, que realizaron. Puedo editar, ya que me concedieron esta atribución. Entonces, si es un documento extenso, probablemente, el propietario del documento, no logre visualizar, de manera rápida, ¿qué modificaciones le hicieron al documento? Entonces, eso sería, de repente puede ser grave, porque, pues ya no sabes, ni que te editaron. Pero, la misma aplicación, nos da la opción, de ver, qué es lo que modificaron. Entonces, nos vamos a archivo. Nota, estamos en la cuenta, del propietario del documento. Nos vamos a archivo. Nos vamos a historial de versiones. Ver historial de versiones. Y aquí nos va a aparecer, qué modificación le hizo cada usuario. A lo mejor, solamente fue un usuario, pero puede ser que sean 10 usuarios, y que cada quien, haya hecho una contribución. Y no vamos a saber quién fue, pues sí, vamos a saber, porque nos vamos a archivo, a ver las versiones. Y aquí nos aparece, ¿quién hizo los cambios? Dice que el de color morado, pues lo hizo la cuenta de, de SINADEP 60, de pruebas, más bien, SINADEP 60 pruebas. Y las de color verdecito, pues son las de, son las de origen, ¿no? Entonces, sí podemos ver, dónde nos hicieron los cambios. ¿Vale? Entonces, de manera, inmediata, también nos aparece por aquí, algunos, indicadores, precisamente, donde hubo, hubo algunos cambios, pero, está excelente, esta aplicación, en archivo, historial de versiones, ver, historial de versiones, y, pues, veremos qué modificación, o qué contribución, hizo cada persona, con la cual compartimos. Asimismo, si, si es cierto, que no debemos preocuparnos, por, por ir guardando, los documentos, ya que se hacen de manera automática, dentro del drive, pues a lo mejor, nos resulta interesante, ir guardando, ¿por qué? Porque todo se va sobre escribiendo, pero, probablemente, nos, nos, nos sea importante, ir guardando versiones, versiones del día, primero de diciembre, la versión del día de mañana, dos de diciembre, ir viendo, pues aquí, vamos asignando un nombre, a esa versión, le asignamos un nombre, a lo mejor le ponemos, veinti, primero de diciembre, videoconferencia, y a lo mejor, el día de mañana, que hagamos otras modificaciones, ya le pongo, dos de diciembre, y, y otro, un, un nombre que considere pertinente. Bueno, ya vimos, ya vimos las tres formas, de compartir, si agregamos, a través de una cuenta, de correo electrónico, ¿vale? Las tres, más bien, la forma de compartir, agregándole la cuenta, de correo electrónico, es, las tres privilegios, que le damos, a la persona, con la que compartimos, lector, comentarista, y editor. hay una segunda forma, de compartir, que es a través, de un vínculo, copiamos el vínculo, aquí, en esta parte, copiar vínculo, y precisamente, es como cualquier enlace, es como el enlace, que tenemos, para ingresar, a la, a la videoconferencia, de Zoom, le damos clic, a la videoconferencia, a ese enlace, y nos lleva, nos lleva precisamente, a la videoconferencia, de Zoom, pues es un enlace, es un enlace similar, pero, nota, aquí podemos, restringir, el acceso, ¿por qué? porque si, si no restringimos, el acceso, aquí dice, solo las personas, que agregues, pueden acceder, con este vínculo, si no restringimos, el acceso, a lo mejor, nosotros queremos, compartir, información, con el grupo 1, únicamente, pero un compañero, de un estudiante, del grupo 1, lo comparte, con los del grupo 2, y pues, todos ingresan, con ese acceso, y pues van a poder, editar nuestro documento, o hacer observaciones, y demás, y vamos a perder el control, entonces, para evitar eso, le damos con acceso restringido, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando una persona, cada persona, que quiera ingresar, nos va a enviar una notificación, a nuestro correo, Pedrito, quiere, tener acceso al archivo, y nosotros le damos el acceso, o lo rechazamos, según consideremos, y la otra forma, es darle, activar, que cualquier persona, que tenga el vínculo, pueda acceder, a lo mejor, es importante, cuando queremos hacer, alguna difusión, de alguna infografía, o demás, que todo el mundo lo vea, infografías ahorita, a lo mejor, de la parte del COVID, y demás, de hecho, lo que queremos, es que todas las personas, lo vean, entonces, pues le damos, que cualquier persona, que tenga el vínculo, pueda tener acceso, entonces, nos puede funcionar, cualquiera de los dos, según, nosotros, lo consideremos, y de la misma forma, tiene los mismos, tres privilegios, de lector, de comentarista, y de editor, entonces, son las dos formas, de poder compartir, con estos tres privilegios, no voy a pasar a explicarlo, porque es exactamente, lo mismo, bueno, compañeros, vamos a pasar, ahora, al tema de, hojas de cálculo, hojas de cálculo, de Google, voy a cerrar, estos documentos, porque, ya cumplieron, con su objetivo, ahora, me voy, precisamente, al icono, de aplicaciones, me voy, a las hojas de cálculo, que de la misma manera, la tengo en la parte superior, y, abro, el documento, esperamos, a que cargue, esperamos, a que cargue, y vamos a, a ver, este documento, que tengo, de prueba, y, bueno, miren, aquí tenemos, esta parte, recuerden, la idea, de tocar estos temas, de documentos, de hojas de cálculo, y de presentaciones, no es explicar, el funcionamiento, como tal, de estas aplicaciones, ya que, son muy similares, a los de Microsoft, los que fueron abordados, en el módulo 1, de ofimática, pero, si, les voy a, a, comprobar, de que funciona, de manera muy similar, es decir, podemos insertar tablas, podemos insertar imágenes, podemos, crear fórmulas, podemos crear, lo mismo, que hicimos en Excel, vamos a suponer, que Juan, tiene una calificación, de, de 10, de 8, y de 9, Pedro, 8, 8 y 8, me dará promedio, de 8, Arturo, 7, 9, y 10, y Pablo, muy aplicado, y, tuvo puro 10, vamos a, sacar el promedio, de, de estos 3 estudiantes, de la misma manera, como fue explicado, en ofimática, vemos que aquí nos da, a través de una, fórmula, ya prediseñada, y nos dice, que Juan tiene 9, en la esquina, inferior derecho, tenemos un cuadrito, que la cual podemos arrastrar, hacia abajo, para que nos haga, la copia de la, fórmula, y pues, nos obtiene, los promedios de, de todos los estudiantes, si tenemos 100 estudiantes, bueno, pues, habrá que arrastrar, hasta 100 casillas, para obtener el, el promedio, eh, la forma de compartir, igual, podemos construir, un documento, compartiendo, toda la, está muy, yo creo que, de hecho, de hecho, son las, son las horas, de las videoconferencias, a nivel nacional, funcionó, a la perfección, pero aquí está, bueno, la forma de compartir, es exactamente, igual, como lo hicimos, con documentos, como se hace, en el caso, de, de las presentaciones, podemos compartir, el archivo, a través de agregar, la cuenta de, de, de una persona, o de un grupo de personas, o a través de obtener el vínculo, lo mismo, con los privilegios de, de lector, de comentarista, o de editor, ¿vale? Entonces, es exactamente, lo mismo. Ahora vamos a, a la parte de las, presentaciones de, de Google, me voy al icono de aplicaciones, y, en esta parte tenemos lo que, lo que son, las presentaciones, vamos a, a cargar, vamos a cargar, una que ya tenemos por aquí, una que ya tenemos por acá, miren. Entonces, a lo mejor voy a, vamos a borrar esta parte. Igual, la idea no es explicar, cómo, cómo hacer uso, de, de las presentaciones, de, de Google, pero sí, visualizar, algunas características, importantes, lo mismo que documentos, lo mismo que Excel, es gratuito, no necesitamos cargar, ningún software, ya se encuentran, en línea, podemos compartir, el archivo, exactamente igual, como se hizo en documentos, con sus mismas, tres, atribuciones, solamente, voy a mostrar, una herramienta, que, es interesante, para, armar, las presentaciones, y que nos, para, nuestras, actividades docentes, vámonos a, la ventana de herramientas, y, vamos a, activar, el menú de, explorar, automáticamente, se pone, automáticamente, miren, nos, ve, podemos cambiar, el tema, de nuestra presentación, a lo mejor, está, verde, esta, que tenemos por acá, aquí, aprovechando, que está fallando, mi red, una de las, ventajas, de las, desventajas, de, de hacer uso, de estas aplicaciones, es de que, si no tenemos, una buena conectividad, pues, estaremos, estaremos batallando, sin embargo, si lo hacemos, con una conectividad, adecuada, pues, no tendremos, mayor, problema, aquí, aquí vamos a, corregir, aplicación, de herramientas virtuales, con la barra, de, de explorar, se nos abre, de manera directa, en la parte derecha, y, cómo funciona, lo que pongamos, en esa barra, en esa barra, de búsqueda, nos lo va a buscar, tanto en la página web, como en nuestro drive, y podemos configurar, algunas otras formas de búsqueda, de manera directa, ahí en el explorador, algunas imágenes, y demás, nos aparecen, de manera automática, es muy útil, porque no necesitamos, salir, precisamente, de esta aplicación, sino aquí, a lo mejor, queremos el tema, de aplicaciones, o, o, o el tema de herramientas, el tema de herramientas virtuales, y, pues, como verán, aquí nos dice, que si en la web, que si en imágenes, que si en drive, en la web, pues, nos aparece, todo lo, lo que encontró, de, de herramientas virtuales, y ya no, tener esa información, de manera, de tener acceso, a aquella información, entonces, me voy a imágenes, me aparece una gama de imágenes, de lo que nosotros, estamos buscando, que es herramientas, virtuales, entonces, vamos a, a buscar una, una imagen, que, nos guste por acá, herramientas virtuales, vamos a poner, estos lentes, de realidad virtual, voy a agregar, otra diapositiva, aquí tenemos un signo de más, donde dice, nueva diapositiva, pues, automáticamente, me genera, otra, para que, para copiar esa imagen, voy a copiar, esta que tenemos, en la parte derecha, haciendo un clic, sostenido, con el botón, izquierdo, y simplemente, la arrastro, sin soltarla, hacia el área, de escritura, de nuestra presentación, le damos el tamaño, que, consideremos adecuado, bueno, ya tenemos, de una manera, muy simple, alguna imagen, alguna búsqueda, de información, sin salir, de esta aplicación, voy a agregar otra, diapositiva, pues, requiero poner, algún texto, precisamente, que nos hable, de las aplicaciones, de estas herramientas, virtuales, me voy a lo que encontró, en la web, pudiéramos, visualizamos, cuál es la que, nos funciona mejor, vámonos, con la primera, y, copiamos, lo que, ustedes miren, de videoconferencias, vamos a copiar, algo que tiene, que ver, con las videoconferencias, aplicamos el glorioso, control C, y, vamos a, copiarlo, con el control V, que, efectivamente, nos sigue funcionando, el control C, y el control V, el glorioso control Z, que nos saca de apuros, en muchas ocasiones, también funcionan, en estas aplicaciones, de Google, entonces, de una manera, muy simple, podemos ir generando, una, una presentación, en cuestión de, de minutos, si tuviera que tal, ya cuando tenemos que, que hacer alguna, redacción de contenidos, innovadores, y contenidos propios, bueno, si ya tenemos previamente, en nuestra, libreta de notas, o nuestros apuntes, pues habrá que, que hacer la edición pertinente, compañeros, pues es, es todo, en cuanto, el tema de, de documentos, hojas de cálculo, y presentaciones, de Google, les agradezco, mucha, su atención, deseo, que tengan éxito, no solo, durante el diplomado, sino en su vida profesional, en nuestra vida, académica, y, muchísimas, gracias. Vamos a, a pasar, con mi compañero, Marco, que les explicará, el siguiente tema, muchas gracias. Gracias, profesor Cuauhtémoc, entonces, vamos a dar continuación, con el siguiente, tema programado, calendario de Google, presentado por el profesor, Marco Terreros. Adelante, profesor Marco. Buenas tardes, a todos, gracias, este, profesor, Cuauhtémoc, este, por su participación, este, vamos a iniciar, en esta ocasión, con lo que es, el calendario de Google, voy a compartir pantalla, si se ve la pantalla, ok, bueno, para entrar, al calendario de Google, tenemos que entrar, a cualquier navegador, en cualquier navegador, que utilicemos, ya sea, Safari, Mozilla, este, este, Google Chrome, tenemos que irnos, a la parte superior, derecha, en los iconos, aquí, donde están, los nueve puntitos, de aplicaciones de Google, voy a darle clic, en estas aplicaciones, y voy a proceder, a buscar, lo que es el calendario, de Google, el calendario de Google, está marcado, con el número, 31, o dice, Google Calendar, o calendario, depende, como tengan configurado, su navegador, en este caso, está en la parte de abajo, y aquí dice el 31, voy a darle clic, aquí, y me va a direccionar, a lo que es el calendario, bueno, que es el calendario, el calendario, es una aplicación, que me va a permitir, organizar, mi información, más que nada, personal, sobre los eventos, que yo tenga, tareas, recordatorios, es importante, recordar, que para entrar, al calendario, tenemos que tener, en cuenta, el que tenemos, inicio, nuestra sesión, iniciada, nuestra sesión, y bueno, vamos a ver, cómo está conformado, el calendario, el calendario, tenemos aquí, estaba, menú principal, donde nosotros, podemos retractar, el menú, o podemos desplegarlo, tenemos lo que es, la parte del calendario, tenemos un botón, que dice hoy, que este botón, es para indicarme, donde, el día de hoy, donde estoy, por ejemplo, con estas fechitas, de navegación, yo puedo recorrer, los periodos, por ejemplo, noviembre, diciembre, del 2020, voy a, por ejemplo, irme a, a enero de 2021, y si quiero regresar, a donde dice hoy, lo voy a poner aquí, donde dice hoy, me va a regresar, al día, donde estamos, actualmente, así como, la barrita roja, que tenemos aquí, es en el horario, que estamos, este, actualmente, esto es lo que nos indica, en el momento, que estamos, esto va a cambiar, de acuerdo, donde, el tiempo, que estemos, este, conectados, también tenemos aquí, la opción, de buscar, el calendario, podemos buscar, alguna, algún evento, que tengamos, algún recordatorio, también tenemos, la opción de ayuda, y la configuración, aquí en la configuración, podemos ver, en la configuración, de lo que es, este, no voy a entrar, en muchos detalles, solamente es para, configuración, de zonas horarias, para configuraciones, de calendarios, para un reloj mundial, algunos eventos, etcétera, estos, como que más específicos, en la parte, también, aquí de configuración, tenemos la papelera, en la que la papelera, por ejemplo, si nosotros habíamos programado un evento, y ya lo borramos, aquí nos va a aparecer el evento, por ejemplo, aquí tenía un evento, y ya lo tengo almacenado, en la papelera, también tenemos, la opción, aquí de, poder cambiar, la densidad de color, de colores, del calendario, aquí la podemos ajustar, no lo vamos a cambiar, lo voy a dejar así, para evitarnos, alguna complicación, y vamos a, tenemos la opción, de imprimir, así como obtener, algunos complementos, estos complementos, son los que aparecen, de este lado, son externos, a lo que es de, de Google, también podemos ver, el calendario, como se va a poder, este, visualizar, ya sea por semana, por día, aquí en la parte, podemos poner por mes, lo podemos poner, hasta por año, pero vamos a dejarla, por semana, que es la configuración, como que más general, ya tenemos aquí, un calendario por mes, que nos va a aparecer, del lado izquierdo, aquí en personas, nosotros podemos tener, personas relacionadas, con nuestra cuenta de Gmail, donde nosotros podemos, invitarlos a algunos eventos, que podemos agendar, en la parte inferior, tenemos lo que son, nuestros calendarios, aquí dicen mis calendarios, el primer calendario, que aparece, por ejemplo, es el calendario, que tenemos de la cuenta, que es nuestra cuenta de aquí, si nosotros tenemos, algunas, este, grupos, dentro de Classroom, van a aparecer aquí, algunos calendarios, de los grupos, que vayamos a tener, esto es por si quieren, programar eventos, por algunos grupos, aquí tenemos, un calendario de cumpleaños, que lo da por default, un recordatorio, y las tareas, ahorita vamos a ver, dónde están estos, estos eventos, y tenemos lo que es, un día festivo, un calendario de días festivos, que esto también lo da por default, por ejemplo, si nos vamos a la fecha, que pasó del 20 de noviembre, aquí vemos, que aparece lo que es, el descanso laboral, y día de la revolución, si ustedes desmarcan, este calendario, pues ya no van a poderlo ver, y aquí ya podemos ver, lo que es este calendario, y se dan cuenta, está con un color, y ese color, es el color que aparece, también podemos, por ejemplo, agregar otros calendarios, el calendario, ya se han personalizado, por si quieren hacer un calendario, para hacer ejercicio, un calendario por grupo, como ustedes quieran, organizar su calendario, por ejemplo, voy a agregar un calendario, crear, voy a darle clic donde dice más, aquí en este más, y por ejemplo, voy a crear un calendario nuevo, y aquí le voy a poner, por ejemplo, uno de ejercicio, descripción, este, realizar, ejercicio, todos los días, voy a crear este calendario, y una vez que creo este calendario, me va a aparecer en la parte de abajo, aquí ya lo podemos ver, y aparece en color gris, este calendario, le podemos asignar colores, como nosotros queramos, aquí en la parte de opciones, aquí en las opciones, tenemos colores, por ejemplo, voy a poner un color naranja, para que se diferencie de todos estos, y voy a programar, por ejemplo, un evento, ¿cómo vamos a programar un evento? voy a darle clic, bueno, primero voy a posicionar, donde dice hoy, para ir a la fecha actual, y por ejemplo, voy a programar el evento, del día de mañana, que es a la una, ¿no? Entonces voy a programar, me puedo darle clic aquí en crear, aquí en crear, puedo crear directamente el evento, o me puedo ir a donde está el día, y posiciono la hora que más o menos va a ser, le voy a dar clic sobre el evento, y aquí vamos a poner el título del evento, por ejemplo, vamos a hacer un evento, que es de videoconferencia, aquí me parece, qué tipo de evento queremos realizar, si es un evento, si es un recordatorio o tarea, esto nos lo van a almacenar, en estos diferentes, este, calendarios que tenemos, aquí yo quiero que sea un evento, nos lo va a guardar directamente, en la cuenta de SINADEP, aquí en el calendario, podemos posicionar, lo que es el día, si lo queremos cambiar, o si estamos de acuerdo, entonces ponemos lo que es el día, ponemos que es el miércoles, de una por ejemplo a tres, que va a durar, aquí nos va a decir, si ponemos que dura, va a durar todo el día, pues nos va a quitar este, este horario, si yo le pongo todo el día, me lo va a quitar, voy a decir que todo el día, y si no me va a conservar este horario, también podemos poner la zona horaria, en este caso, si vamos a trabajar en algún otro lugar, podemos configurar la zona horaria, también podemos poner, que si se repite, por ejemplo, si nosotros programamos, suponiendo que vamos a tener, este, clases cada miércoles, o ponemos que vamos a tener, este, algún evento cada miércoles, puedo decirle que, ya todos los días, o cada miércoles, de cada semana, si le doy clic aquí en este, me va a programar cada miércoles, voy a programarlo cada miércoles, aunque tengamos algunas variaciones, en este módulo, pero solo para, con fines de explicación, y también podemos agregar, unos invitados, estos invitados, podemos agregar, si queremos, este, agregar a algunas personas, para que ellos también, si tienen su cuenta de Google, se les va a programar, en su calendario, y se les va a hacer llegar, una notificación a su correo, indicándoles, que pueden, este, se agreguen a este evento, también tenemos la opción, de agregar algún lugar, en este, algún lugar, nosotros podemos ubicar, un lugar, este, donde vamos a trabajar, por ejemplo, podemos ponerle, por ejemplo, un pinta, por ejemplo, donde, mi unidad, voy a darle clic aquí, y me va a poner, la dirección del evento, pueden poner la dirección, ahí buscarla, dentro de Google Maps, también pueden agregar, lo que es, este, alguna descripción, ejemplo, video conferencia, con Zoom, aquí, por ejemplo, también podemos agregar, algunos, unos enlaces, algunos archivos adjuntos, por ejemplo, si fuera a utilizar, algunos archivos, en este evento, para como recordatorio, pues puedo agregarlos aquí, para saber, que estos archivos, podemos utilizarlo, entonces puedo seleccionarlo, y le voy a dar, de seleccionar, y ya solo seleccioné, un archivo, y en la parte de abajo, tenemos la opción, de seleccionar, el calendario, que tenemos, que es lo que les comentaba, tenemos el calendario personal, pero ustedes lo pueden agregar, en cualquier otro calendario, si se dan cuenta, tengo el calendario de ejercicios, que acabo de agregar, y el calendario de ejercicio, voy a dejarlo, en este calendario, y, esta opción, que dice ocupado, es la forma, que los demás usuarios, van a poderlo visualizar, cuando entren al evento, como quieren, que vean la parte, si ocupado, o disponible, también podemos, la opción, de que es la visibilidad, predeterminada, si queremos, que este evento, por ejemplo, la visibilidad predeterminada, solamente, las personas, van a poder ver, lo que es el nombre, del evento, el lugar, y la descripción, también aquí en público, de hecho, aquí vamos a poder, ir viendo las configuraciones, bueno, aquí podemos, seleccionar las diferentes, de preferencia, manejar la predeterminada, para que no tenga, ninguna complicación, si nada más, la ven privada, solamente van a poder ver, el nombre del evento, para darle predeterminado, y también tenemos, unas notificaciones, es decir, si nosotros tenemos, vinculadas, las notificaciones, en nuestro navegador, o en nuestro teléfono, con la misma cuenta de Gmail, nosotros podemos, hacer que nos llegue, una notificación, de este evento, 30 minutos antes, 10 minutos antes, cuando ustedes quieran, pueden, de hecho, pueden poner, hasta otra notificación, por ejemplo, yo quiero que me agregue, una 10 minutos antes, y que me la agregue, otra, este, una hora antes, por ejemplo, entonces, me va a guardar, la notificación, me va a mandar, una notificación, una hora antes, y 10 minutos antes, del evento, que es la una, me va a hacer, el recordatorio, de esta manera, la voy a poder guardar, y ya lo tengo guardado, como yo lo guardé, en cada miércoles, cada miércoles, me lo va a poder programar, de hecho, ya pasa el miércoles, diciembre, 9 de diciembre, y cada miércoles, me lo guardo, también podemos programar, lo que son los recordatorios, o tareas, que es similar, nada más que recordatorio, solo nos los podría indicar, a la hora, el día, y a la hora, que lo va, lo vamos a realizar, si se repite, cada semana, cada domingo, todos los días, en este caso, si quieren programarlo, por ejemplo, unos ejercicios, hoy, también tenemos, la opción de tareas, aquí en tareas, es nada más, para agregar, a la hora del evento, de la tarea, y qué tipo de tareas, y este calendario, se va a agregar, en la parte de tareas, que está aquí, en la parte de abajo, bueno, esto es en general, lo que es la parte, del calendario de Google, es muy pequeño, espero que, no haya quedado, de alguna duda, y estoy a sus órdenes, muchas gracias, y dejo de compartir, cedo la palabra, a la maestra Mayra. ¡Gracias!